En contacto trae para usted, en contacto trae para usted, todas las voces, yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos, es completamente falsos, las opiniones, hemos actuado de frente, yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, ya estamos de nueva cuenta como todos los viernes a través de nuestra mesa de análisis en Digital 96.9. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, muchísimas gracias a Leti Silva que nos antecedió con la información y bueno, por supuesto, esta tarde noche le quiero dar las gracias y la bienvenida, por supuesto por acompañarnos en esta mesa para poder ir desmenuzando los temas de la agenda pública y política del Estado de Veracruz y del país y por qué no también en el plano internacional a dos buenos amigos. En primera instancia quiero saludar a don Alfredo Vielma Villanueva, ya lo conoce usted, analista político, exdiputado, exfuncionario público, autor de la columna Camaleón. Muchísimas gracias don Alfredo, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, por supuesto, agradecer también la presencia de otro muy buen amigo de En Contacto y por supuesto, también daré su ficha curricular. Mire, licenciado en lengua y literatura hispánicas por la Universidad Veracruzana, es escritor, promotor cultural, periodista, director del portal Libertad Bajo Palabra, premio nacional y estatal de periodismo por el Club de Periodistas de México y es autor de la columna Viernes Contemporáneo. Armando Ortiz, muchas gracias Armando por estar acá y por acompañarnos esta noche. Luis, un gusto regresar a este estudio, a este estudio junto con Alfredo Vielma y a esta mesa de análisis, ya hacía ratito que no andaba yo por acá. Pues aquí estás mi querido Armando y bueno, por supuesto, para poder ir desmenuzando esto que les decía, los temas de la agenda pública y política del país y del Estado, tuvimos desde el arranque de la semana, pues este tema, este ejercicio, desde la semana anterior, el tema de las famosas intercampañas, este nuevo modelo que han inventado ahí los que les saben, el tema de la legislación electoral y crean este periplo. En el plano nacional, pues se nos topamos que en este proceso de intercampañas, como que los candidatos se han cuidado mucho, lo mismo que en el orden estatal, ¿no?, pero se han cuidado mucho, pero aparecieron escándalos que los asocian, es decir, empezamos la semana con un asunto, don Alfredo, que tiene que ver con Rosario Robles, que es hoy secretaria de la CEDATU, antes secretaria de CEDESOL, ligada a este mega escándalo que se dio a conocer por una investigación periodística que es la estafa maestra, una desviación multimillonaria, no ahora denunciada por periodistas, ni por un trabajo periodístico, sino por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Esto confirma que la administración federal está marcada como la más corrupta o la que más casos de corrupción ha tenido durante la época moderna de México? Bueno, no pudiera yo registrar fehacientemente si es la más corrupta o la que ha tenido más movimientos de corrupción, porque en esta al menos la salva la transparencia, y por esto es que nos estamos enterando lo que antes no sabíamos de cuánto ocurría. Esa corrupción viene de muchísimas centurias atrás. En cuanto a Rosario Robles, bueno, la Auditoría Superior de la Federación no le imputa directamente a ella. La Auditoría Superior de la Federación reporta su informe a la Cámara de Diputados acerca de las irregularidades que se encontró por un determinado monto de dinero. Ya corresponderá a la Cámara de Diputados que mande a la Procuraduría o a la Fiscalía General el asunto y que ésta se encargue de investigar. Pero primero, pues habrá que esperar a que se solventen las observaciones. Y de lo que resulte de esto, si hay algo que perseguir, entonces sí. Pero bueno, hasta el momento, en un Estado de Derecho, no se le puede imputar la consideración de culpable a Rosario Robles. Aprovechando que nos responde sobre el tema de Rosario Robles, ¿hay cinismo de ella cuando dice, pues, presenten las pruebas, presenten las pruebas? ¿Es cínica? Bueno, no es cinismo, simplemente sabe de qué se trata. Ella sabe que no malversó, según ella, que se investigue, pide. Bueno, pues hay que esperar a que se investigue y ya después la culpamos. Porque ahorita ya es culpable para los, mediáticamente ya se convierte en una mujer corrupta. Como en el año 2006, la quisieron meter a la cárcel, López Obrador precisamente. Es decir, todo esto hay que referenciarlo en el marco electoral en que estamos viviendo. Y esto, por supuesto, potencia una noticia de esta naturaleza, porque, bueno, está el asunto de Anaya, hay que distraer esto, en fin. Claro. Hay muchísimas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Hay cinismo de parte de Rosario Robles, Armando. ¿Esto le pega o no le pega a José Antonio Meade? Hay quien dice que con todos estos hechos no tendría ya más posibilidades en la contienda. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que dice Alfredo Bielma que no tiene, digamos, la historia completa sobre la corrupción en este país, por lo que no podría calificar a Rosario Robles quizá como la más corrupta en la historia de México. A lo mejor no la más corrupta, pero yo sí creo que la más cínica. Yo siempre pongo un ejemplo con respecto a estas personas que roban y que siempre ponen la excusa, pruébamelo, pruébamelo. Para ellos esa es su salida. Una persona, por ejemplo, que dejó dos billetes de 50 pesos, y el sobrino llega y se lleva 50 pesos y entonces el otro llega y se lleva 50 pesos y ella acusa al primero de haberse llevado los 100 pesos. Y el otro le dice claramente, yo no me robé tus 100 pesos y tiene razón. Está en lo correcto. No se robó sus 100 pesos, pero se robó 50 y no reconoce eso. El caso de Rosario Robles es, como dice Alfredo, no se le puede imputar todavía porque la Auditoría Superior de la Federación lo que está pidiendo es que se investigue en dónde están esos recursos que de alguna manera no cuadran en las cuentas que les están entregando. Pero el caso de Rosario Robles no es nuevo. A ver, Rosario Robles fue retirada de la CEDESOL porque en la CEDESOL encontraron también desvíos de recursos. Y ahora la pasan a la CEDESOL donde pensaron que podía hacer menos daño y resulta que Rosario Robles, que tiene pacto con el diablo, le pidió a Satanás que echara dos terremotos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahora a quien le toca administrar el dinero de los damnificados va a ser a la CEDESOL a Rosario Robles y ya empezó a hacer de las suyas y sale otra vez a decir, con ese cinismo que la caracteriza, pruébemelo, pruébamelo. Y otra cosa señaló, así está la ley, dice. La ley nos permite hacer esto, el subcontratar a otras empresas para, de alguna manera, de la manera que se le acusa que desvió los recursos periodísticamente. Si nos lo permite la ley, por eso lo hacemos. Si no quiere que lo hagamos, pues entonces que la ley nos lo permita. Vamos a hacer una pausa, si les parece, pero sobre ese mismo tenor, durante la semana, hubo un asunto que le saltó también al candidato del partido, bueno, de esta coalición, que conforma el Frente por México, Ricardo Anaya, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero platicamos de eso al regresar de nuestra primera pausa. Ya regresamos a la Mesa de Análisis. Estamos de regreso en la Mesa de Análisis. Regresamos a nuestra Mesa de Análisis a través de Digital 96.9. Saludamos también a nuestros amigos que nos siguen en Canal 33 y 101 en Digicable, por supuesto en Contacto MX. A ver, ahí también sobre la mesa estaba el asunto, decíamos, de Ricardo Anaya, don Alfredo. Esto es una respuesta de la PGR, esta investigación que le hace contra Ricardo Anaya sobre una supuesta triangulación de dinero para la compra de unos terrenos que él vendió en una zona industrial allá en su natal Querétaro. ¿Esto es real o es una forma de compensar un poco el golpe que recibió el candidato oficial? Y bueno, ¿hasta dónde va a escalar esta acusación? Bueno, en primer lugar, la acusación es previo a lo del anuncio de lo de Rosario Robles. Es decir, no, no, pero desde luego estamos en el marco de una competencia electoral. Lo que menos pudiéramos imaginar, aunque por supuesto hay sentido de establecer justicia, es que haya justicia en este movimiento. Es precisamente para afectar políticamente al candidato del Frente por México. Pero bueno, esto de que sea candidato no lo exime de cualquier responsabilidad de esta naturaleza. Y si la Procuraduría General de la República ya tiene por allí un expediente integrado en donde se le señala a él en ilícitas acciones, junto con un señor Barrientos, que por cierto ya huyó de México, digo, pues algo debe haber. ¿Por qué huye? ¿Por qué no enfrenta? ¿Por qué no arrostra a la justicia? No lo van a meter a la cárcel si no es culpable. Algo hay, ¿no? Algo hay, bueno, y esto le da oportunidad a la Procuraduría General de los TIDES de decir, bueno, ya ven ustedes, huyó. Ahí está, el caso, este personaje entendemos es un empresario que se dedica a crear, pues, zonas industriales o pueblos de desarrollo de orden económico y entendemos que tendrá quizás residencias no solo en su natal Querétaro, sino también en alguna otra parte, y está en Canadá ahora, ¿no? O sea, ese es un hecho. También Andrés Manuel López Obrador apareció en la semana con una declaración respecto a crear una constitución de orden moral. Mi estimado Armando, este amigo, sinceramente, como que es bastante impresionante porque me puse en la semana a buscar la manera en cómo ha evolucionado su discurso de 12 años para acá. Es decir, hace 12 años decía una cosa antagónicamente opuesta a lo que hoy dice y ha evolucionado con lo que dijo hace 6 años y ahora ya nos ofrece, pues, una especie de manto redentor con esta constitución moral. Las tablas de la ley de... Y, bueno, solamente que sea el clon de Moisés. Fíjate que, no te creas, el Andrés Manuel López Obrador del 2006 no es el Andrés Manuel López Obrador del 2018. No quiero decir que para mejor o para peor, porque si no, los pejesombis nos van a empezar a atacar. Pero Andrés Manuel López Obrador, a mí, particularmente yo que en algún momento fui López Obradorista y también en algún momento acusado de ser pejezombi, quiero decirte que en el 2006 yo sí quería que fuera presidente de la República. En el 2012 también, en el 2018 ya lo estoy pensando. Y no precisamente por este asunto de la constitución moral, que ojalá en realidad se pudiera llevar a cabo una reconfiguración de la moral en este país, pero yo lo señalo por las maneras como él ha estado manejándose con respecto a los principios que antes defendía. El tema de la corrupción, el tema de la honestidad. Ahora estamos viendo que se está haciendo de un grupo de personajes que no son precisamente un ejemplo de honestidad y de moralidad. Estamos hablando de gente como Germán Martínez, que era su acérrimo enemigo, gente como Manuel Espino, gente como Gabriela Cuevas, hablando de la gente del PAN que se está pasando a Morena, o gente como Napoleón Gómez Urrutia, o la comandante esta de las... De Nayarit. Sí. Vaya, estamos hablando de gente que en algún momento no es un ejemplo ni de moralidad ni de honestidad. ¿Qué es lo que está pasando? Luis, no se puede ganar el paraíso pactando con el diablo, ¿eh? Y entonces, decía, ya que estamos hablando de moralidad y ya que Andrés Manuel habló de cristiandad y se puso en manos de Cristo, habría que decirle a Andrés Manuel que hay un versículo de la Biblia que dice que no se puede servir como esclavo a dos amos. Porque o desprecias a uno, ¿sí? Y amas a otro, o desprecias al otro y amas a uno. No se puede ser esclavo de la corrupción y de la honestidad. Sí. Al mismo tiempo. Hay una parábola, ¿no? El de que a dos amos sirve, con uno queda mal, precisamente. Bueno, vamos a hacer un corte. Aquí sería importante nada más aclarar dos cosas para Andrés Manuel López Obrador, don Alfredo, pareciera que la moral es un árbol que da moras. Y también, como que tanto criticó a la mafia del poder que ahora él quiere ser líder de la nueva construcción de la nueva mafia del poder. Es decir, estos que quiere él volver como redentor santos, pues no tienen muy buen perfil, vamos. No es que quiera, ya es. La moral es una cantina de por campo de tiro, yo he estado ahí. Vamos a un corte y regresamos para platicar también de el caso Duarte, regresó Javier, regresó Javier y no precisamente el que está guardado. Vamos a un corte y volvemos. Ya regresamos a la mesa de análisis. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Y bueno, por supuesto, ya estamos de vuelta a través de Digital 96.9 en nuestra mesa de análisis. Decíamos, antes de irnos a la pausa, en lo local parece que también poco activismo por parte de los tres candidatos. Si se tuvo, lo hicieron como lo marca la ley, o sea, se reunieron en corto con sus equipos, con sus militancias, pues poca actividad pública, ¿no? Bueno, a excepción de las declaraciones de Cuitláhuac y por ahí de Pepe que también le atizó por ahí al gobierno estatal, ¿no? Yo creo que Cuitláhuac sigue haciendo campaña en Cinépolis porque lo siguen viendo ahí en la sala VIP. O sea, mientras Pepe Yunes y Miguel Ángel Yunes Márquez visitando dos o tres municipios al día, este se avienta como funciones dobles ahí en Cinépolis, como si nada… Está muy confiado. Pensando que el efecto López Obrador no solo lo va a hacer gobernador, sino que dentro de muy poco tiempo hasta virrey de Veracruz, ¿eh? El INE también emitió un comentario apenas este jueves, creo que es muy importante mencionarlo y analizarlo. Hubo un conflicto, hay que mencionárselo al auditorio, entre una disposición, una determinación del Consejo General del INE y algo que el tribunal, pues, observó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a el llenado y los resultados de la jornada electoral en mero día. Parecía que los… en el INE decían, no nos va a dar tiempo si seguimos este método o este procedimiento de conteo. Allá dijeron, busca la forma, lo tienes que hacer. Ayer el INE anuncia que sí van a poder dar un resultado con conteo rápido antes de las 11 de la noche. Esto, se lo pregunto, don Alfredo, te lo pregunto, Armando, ¿cómo se debe de tomar? ¿Es algo normal dentro de la operatividad de un proceso electoral o es una salida a un conflicto como yéndose a amarrar la mano para no generar ningún tipo de disturbio el día de la elección? No, yo creo que en el INE estos consejeros le están poniendo mucha crema a sus tacos. ¿Qué es lo que proponían? Abrir por dos ocasiones las urnas. Esto, obviamente, viene a distorsionar el principio de certeza en una elección de esta naturaleza. Pero, además, son dos movimientos. ¿Cuál ahorro en tiempo? Si primero haces un evento y luego tienes que hacer el otro, ¿por qué dos? Entonces, y ahora que la sala electoral de la Suprema Corte decide suspender ese paso porque no conviene al principio de certeza, entonces dice el INE, pues, que ya no nos va a dar tiempo. Y una semana después el INE dice, sí, ya tenemos la solución al problema. Mire, no, no, no me cabe la menor duda que le están poniendo por allí mucha faramalla a su trabajo, que es calificado, por cierto, pero pues, una semana a otra no puedes encontrar la solución a un problemazo, pero, como dice, ya eran ellos que lo habían metido al Tribunal Electoral de la Federación. Esto no me cabe la duda que es algo que ahí traen el INE para exhibirse como los non plus ultras del conocimiento electoral en México. Van a usar, dicen, los cuadernillos, que son parte del trabajo. Y, bueno, también para justificar los miles de millones de pesos que tienen a su disposición. Y, bueno, cómo va a ser esta recabación de datos, ¿no?, sobre todo, porque eso es lo que importa, ¿no?, para poder tener un resultado certero hay que hacer una prueba rápida, y esa prueba rápida dependería del llenado de las actas y de que enseguida se tomara un muestreo y hicieran estadísticamente sus números para dar un dato. Pero, además, ellos dicen que se trata de abrir las urnas, o se trataba de abrir las urnas, para ver si en la de diputados había un voto para presidente, y entonces colocarla en la urna correspondiente. Pero no hay problemas, las urnas van a estar identificadas del color de cada boleta. Entonces, ¿cuál problema, no? Sí. Fíjate que coincido completamente con lo que dice Alfredo en el tema de que el INE está poniéndole demasiada crema a sus tacos. ¿Te acuerdas de este convenio con Facebook para evitar las famosas fake news? Sí. Para que no hubiera información tendenciosa, falsa, que pudiera perjudicar las elecciones. Se le cedió el contrato que habían hecho y en ninguna de las cláusulas hablaba de fake news, hablaba de información tendenciosa. Lo que habían hecho realmente era un convenio con Facebook para que Facebook tuviera acceso a la información que tenían ellos también. O sea, le están abriendo las puertas a Facebook para que ellos también de alguna manera controlen la elección y eso es echarle mucha crema a sus tacos. Ahora, en este caso hay un dicho que conoce muy bien todos los operadores electorales. En las elecciones el que vota no es el que decide quién va a gobernar. Los que cuentan los votos, dicen, son los que deciden finalmente quiénes van a gobernar. Bueno, ahí está el tema en lo electoral. Decíamos que durante la semana también saltó una información proveniente de España por el anuncio de que ya estaba otra vez Javier en México. Sí, pero Javier Noria, el contador Navasoria, este contador lavador de aquel que hoy está guardado. Y lo traen, les pregunto, para controlar a Duarte, para soltar algún tipo de bomba mediática, para distraer al puntero de las encuestas. No, yo creo que forma parte del proceso. Uno, esto lo suelta España y obviamente el señor tiene culpa y por eso lo entabican. Pero hay una cosa curiosa de parte de Duarte, de Ochoa. Cuando aprenden a los policías, de inmediato manda una carta manuscrita a Ciro Gómez Leiva. ¿A su vocero oficial? Sí, pero cuesta, obviamente, cuesta mucho. Está diciendo que el gobernador de Veracruz iba a utilizar ese evento para atacarlo a él. Ahora, ni Pío dijo, ni Pío dijo, porque además no le conviene, no le conviene. Este señor está involucrado en todos los tratos fijes que hicieron en Veracruz y sabe que van a salir a flote. Si va a afectar o no a la candidatura del PRI en Veracruz, eso estará por verse. Creo que es un renglón que la ciudadanía veracruzana habrá que discriminar entre lo que hizo Duarte de Ochoa y lo que representa el candidato del revolucionario institucional. Por esto pienso que el propósito no necesariamente es ese, porque además no lo trajo el gobierno de Veracruz, lo trajo la Procuraduría General de la República, que expresa el sentimiento de un partido diferente. Quizás ahí en el planteamiento era decir, el primero de las encuestas, hasta donde hoy lo conocemos, es Andrés Manuel López Obrador. Quizás la llegada de este Javier Navasoria es como un calambre. A ver, maestro, aquí tengo uno guardado ya en México y te traigo al otro para terminar de exhibir que si hubo alguna incidencia por parte del entonces gobernador para favorecer a Morena y su desarrollo en Veracruz. Fíjate, pero faltan, porque estamos hablando de la Santísima Trinidad de los prestanombres de Javier Duarte, que son Moisés Manzur, que es José Juan Janeiro y que es Javier Navasoria. Nada más está de los prestanombres Navasoria. Faltan los otros dos. Faltan los otros dos y falta, y ahora sí, esta parte también es interesante preguntarla, ¿cuándo se van a traer a la heredera universal de todos los bienes veracruzanos? ¿No? La que está disfrutando junto a su parentela, pues de la lana de Veracruz, a la señora Karime Macías, ¿será factor, esta señora será factor en el proceso electoral? ¿La irán a traer? Eso está por verse hasta el momento. No hay ninguna acusación en su contra, no pesa nada en su contra, hay sospechas, hay el rumor, hay el comentario, y que por supuesto los veracruzanos sabemos que ella sí tiene culpa, o moral, como le dijera López Obrador, pero sí la tiene. No sé si la vayan a traer, al menos en el transcurso de aquí al primero de julio, pero este es un asunto que pesa y pesa mucho en la opinión pública veracruzana y en la médica en lo general, porque forma parte del PUS o de la PUS que sale en el sistema de corrupción que vivimos por muchísimos siglos en México, y que bueno, pues ahora corresponde a Veracruz padecer este tipo de asuntos y de aflorarlos a la opinión pública nacional. Vamos a hacer un corte, si les parece, y al regresar platicamos un poco sobre otro tema que también ha lastimado a la sociedad, no solo veracruzana, no solo a la del estado de Veracruz, a los jalapeños, sino también a la nacional, el tema de las desapariciones forzadas, este asunto que puede alcanzar Javier Duarte para dejarlo refundido en la cárcel por el resto de sus días. Vamos a un corte y volvemos. Ya regresamos a la mesa de análisis. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, ya estamos de regreso otra vez de Digital 96.9 en nuestra mesa de análisis. Decíamos antes de la pausa, Armando, que, don Alfredo, un tema lastimoso para la sociedad, creo que para cualquier sociedad del mundo es cuando te enteras que tus gobiernos o los gobiernos en funciones desaparecen sistemáticamente personas. Cuando estamos hablando de delitos que pueden ser tipificados como de lesa humanidad, pues es un asunto ya muy gravoso, ¿no? Porque aquí se debió de haber tenido una mente muy perversa o muchas mentes perversas con el aparato de estado para poder articular todo esto. ¿Existe la voluntad política, Armando, del gobierno del estado, al menos por atender el llamado de estas madres de los desaparecidos? Fíjate, nos vamos a poner cristianos como López Obrador para soltar una frase también de la Biblia que dice, ¿quién? Dice la escritura, ¿qué padre que le da, que su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Qué padre que su hijo le pide un pescado, le da un escorpión? ¿Qué gobierno, Luis Ramírez Vaqueiro, que le pide seguridad al pueblo, a su gobernante, en vez de darle seguridad, le da levantones, le da secuestros? Nuestros hijos, nuestros hermanos, iban a las escuelas, iban a esa, pensando que si se encontraban una patrulla de policía en la calle, pues eso los mantenía seguros y antes era eso, ver un policía, saludarlo y pasar tranquilo porque el que nada debe, nada teme. Pero ahora no, ahora sabíamos que los policías tenían una encomienda de levantar a cualquiera que tuviera tipo de malandro para revisarle su celular y se encontraban algo sospechoso, llevárselo y desaparecerlo. Eso es verdaderamente grave, es como lo mencionamos hace un momento, es un crimen de lesa humanidad y eso es lo que, vaya, si nosotros nos ponemos a ver lo que realmente importa en el Estado, que pudiera ser el dinero que se robaron, esto, esto que es el crimen más grave que se puede cometer en un Estado, asesinar a tus propios ciudadanos, esto podría poner a Javier Duarte, si no en la cadena perpetua, pues sí en la condena más alta que se puede tener en este país. Esto es importante, hay que mencionarlo también, aun cuando en México no existen las cadenas perpetuas, México sí tiene firmados tratados de orden internacional y sí podría ser llevado ante una corte penal internacional y ahí sí hay, para este tipo de delitos, sanciones de orden que se pagan con pena capital, ahí está el caso de Saddam Hussein, o sea, nada más recuerden en el reciente colectivo, en los hechos históricos, este cuate fue capturado, lo enjuiciaron y lo colgaron, y como él, pues nada más hay que recordar lo que pasó con los propios alemanes, ¿no?, en los juicios de Nuremberg, entonces a lo mejor, digo, no, no es el mejor deseo para nadie, pero algo así pudiese ocurrir. Tú porque eres buena gente, yo sí lo deseo. Oiga, don Alfredo, ¿debe la fiscalía acceder a las peticiones que hacen los colectivos por señalar, por ejemplo, dónde y en dónde, las zonas susceptibles de que pudieran estar, pues ahí, escondidos los cuerpos en fosas, producto de estas desapariciones sistemáticas que hizo el Estado? Por supuesto, hasta debajo de las piedras. Claro. Hasta debajo de las piedras. Esto sería un gesto de parte de la fiscalía de que quiere también cumplir con su obligación para esclarecer este fenómeno tan desastroso que sucedió en el reciente pasado y que sigue pasando, que sigue, no que necesariamente lo siga haciendo la policía, pero hay que poner acento en que la policía de ahora aún no está completamente depurada. Hay muchísimos elementos del pasado todavía operando y lo reconoció la propia fiscalía cuando se refirió a los recientemente encarcelados diciendo que no se les había despedido para mantenerlos vigilados. Entonces, ahí están. Están en Acayucan, en Coatzacoalcos. Entonces, la policía veracruzana estuvo infiltrada desde hace ya 12 años. permaneció así y ante la indiferencia de un gobernador que no supo gobernar ni supo atender el reclamo de los ciudadanos veracruzanos, de la población veracruzana, pues se dio a la fiesta esta que vivimos, una fiesta sangrienta que pagó, que hemos pagado a la población veracruzana, con temor, con intranquilidad, con miedo permanente en las calles. ¿El caso de Rocío Córdoba Plaza, esta catedrática de la Universidad Veracruzana, Armando, es la realidad, es un error de su parte, es un exceso de la fiscalía o es una omisión de la universidad? A ver, no es una ocurrencia de Rocío Córdoba, ¿eh? Rocío Córdoba hizo un proyecto de investigación, porque ella es una académica de la Universidad Veracruzana. O sea, Rocío Córdoba no salió a preguntar a la gente en los cafés a ver qué sabían de esto, qué sabían del otro. Es un proyecto de investigación y los resultados son esos. Los resultados son de que ella recabó información de que hubo al menos nueve secuestros y 27 levantados. Eso es lo que ella encontró y la fiscalía que la mandó llamar, la mandó llamar no para meterla a la cárcel, como dicen por ahí en las redes sociales, o la mandó llamar para amedrentarla. Debió de haber mandado llamar para preguntarle, para hacerse ellos también cargo de esa investigación. Rocío tiene la oportunidad de exigirle a la fiscalía que se investigue cada uno de esos casos, ¿sí? Es lamentable que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón, en lugar de legitimar la investigación de Rocío Córdoba, se deslinda. ¿Por qué? Primero, porque siempre ha sido pusilánime Sara Ladrón, porque siempre ha sido cobarde y porque tiene miedo de que por ahí le llegue alguna llamada y le den uno o dos jalones de oreja. A ver, en el tema de las manifestaciones, y dejando ya este asunto que en verdad es lastimoso para Veracruz, para la sociedad, para México y para el mundo, debiese servir, tuvimos de nueva cuenta manifestaciones, expresiones de orden social que tomaron o que nos enteramos porque tomaron las realidades, tomaron las carreteras, tomaron las calles. El primero de estos dos hechos ocurrió en la zona de la Riviera Veracruzana, en donde, bueno, es un asunto por instrucciones de un juez, se ejecuta, no les parece a unos habitantes de una zona habitacional, pueden estar de acuerdo o no lo que haya determinado el juez, lo que no está de acuerdo es el que bloqueen la carretera. ¿Hizo bien el Estado en apegarse a la normatividad, llevar a la gente de la subsecretaría de gobierno para la negociación, pedirles que por favor dejaran cuando menos un carril abierto, ¿es como debe de ser el actuar del gobierno? El deber ser, el deber ser es muy aparte del ser, pero de todos modos cualquier gobierno tiene la obligación, y ya nos acostumbramos por mucho tiempo de eso, de cumplir y hacer cumplir las leyes. Está establecido en la normatividad que si te haces un bloqueo estás violentando una norma. Y lo que hicieron allá en la Riviera Veracruzana, en Antón Lizardo, es bloquear, perfecto, pero llega la policía y los retira. Por eso de levantar a los protestantes y detenerlos, pues me parece un exceso de fuerza, es un exceso de fuerza, de autoritarismo. ¿Por qué? Porque hay diferencias al día siguiente o a los dos días, hay en Jalapa una manifestación en donde también se hace un bloqueo y entonces no participa la policía, los deja hacer. Es allí donde está justamente el cuide el asunto, ¿no? ¿Por qué en un caso sí actúa y por qué en otro caso no actúa? ¿Por qué no actúa en Coatzacoalcos, por ejemplo, cuando hay una manifestación en contra del ayuntamiento y por qué allá en la Riviera Veracruzana sí actúa? Es decir, hay que actuar, hay que aplicar la ley, por supuesto hay que aplicarla, ¿no? Pero no indiscriminadamente, no de esa forma tan selectiva. Vamos a llamarle. Fíjate que a mí lo que le sucedió al periodista Rogerio Pano en la Riviera Veracruzana me deja una gran lección. Si yo estoy viendo una película tranquilo en mi casa y me van a tocar la puerta para decirme, vente, vamos a bloquear la calle, yo me quedo viendo mi película. Así estaba Rogerio Pano en su casa, él lo comenta con Araceli Baizabal, que estaba haciendo algunos trabajos preparativos y de repente le tocaron la puerta, vente, vamos a bloquear la calle. Ah, no, pues sí, ahora le vamos. Y sopas al que se llevan es a Rogerio Pano. Y aquí es el punto, que pensaban que porque era periodista no lo iban a levantar si él estaba en medio del bloqueo. Pues claro que sí, los periodistas no tenemos tampoco fuero. O sea, no porque seamos periodistas, me paso el alto y soy periodista, ¿eh? No porque seamos periodistas, vamos a exceso de velocidad. Soy periodista, ¿eh? No porque seamos periodistas, vamos, y nos agarra el alcoholímetro tomados. Y soy periodista, ¿eh? No, pues no tenemos fuero. Si estamos cometiendo una vitalidad, una falta, órale, hay que pagar. Pues yo les agradezco de verdad la gentileza de venir, de conversar con el auditorio, de poder hacer este desglose de las acciones, de los hechos, de los eventos, que a lo largo de la semana se han suscitado. Y por supuesto, seguimos, seguimos en comunicación. Gracias a Alfredo Vielma Villanueva, gracias a Armando Ortiz. Nosotros nos despedimos, agradeciéndole a usted su, pues, sintonía, su preferencia. Lo invito para que mañana en punto de la una de la tarde, a través de la máquina noventa siete siete, nuestra estación hermana, acompañe a Fernando Hernández en contacto deportivo. El lunes, en punto de las seis cincuenta, a través de esa misma frecuencia, de nueva cuenta, Ariadna Lezama le llevará la información. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, y espero que tenga un estupendo fin de semana. En contacto trajo para usted todas las voces, todas las voces, todas las voces, todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.